Bueno, en tiempos de canjes, ya Juario nos enseñó cómo se hace desde las redes sociales. ¿Alguien sabe dónde se consiguen buenos marcos de lentes? Y es como que es la contraseña, es como el código para que las empresas te manden mensajes privados. Bueno, estaríamos ahí. Carmen no está tan en las redes, no es tan milenial. Así que directamente fue un médico a hablar de Botox y dijo yo, me lo podría hacer, doctor. Ojo que esto cuesta 70, 80 lucas. Y lo agarroneó Carmen, perfecto, adentro, mirá. Atrás quedaron los tiempos en que los famosos pagaban las cosas de sus propios bolsillos. Sí, hoy todos prenden velas a San Canje para que algún producto les caiga milagrosamente del cielo a cambio, por supuesto, de una amable mención o saludito. Carmen Barbieri parece que no es la excepción y desde su programa se atrevió a agarronear un ligero retoquecito facial que fue aplicado en vivo. Casi como un capítulo perdido de transformación, ¿se acuerda? Miren el video porque no lo van a poder creer. Si alguien te pide, haceme la boca, que soy yo, haceme la boca, le dije, haceme la boca de, sacame un poquito las arrugas y haceme la boca de, ¿cómo se llama la mujer que amo tanto yo? Angelina Jolie. Angelina Jolie. Y él me dice, Carmen, si la gente me pide tu boca. Bueno, levantamos un poquito la punta de la nariz, pero Carmen, si me piden tu nariz cuando se vienen a operar, déjate de embromar. ¿Está chequeado? Escuchame, me va a doler porque la otra vez te pregunté lo mismo, que me hiciste la primer, los primeros pinchacitos y te pregunté si va a doler. Carmen, no te va a doler nada. Y cuando vio que tenía la deformación esa me dijo, me va a servir la vida, Nero. Porque te traje una anestesia vibratoria. Esto te va a gustar a vos. ¿Qué es esto? Esto vibra, ¿sí? Y te lo vas a agarrar a vos. Él me dice, esto te va a gustar a vos. ¿Por qué vibra? ¿Qué mal sonó, doctor? Cinco en guencha. ¡Impacto! A ver, ahí está. ¿Qué se ve? No duele nada. ¿Ya me aplicaste? ¿No me duele? No me duele nada. Llevamos por... Ahí está. ¡Qué asco! ¿Y esto cuándo se me va a ir la arruga? ¿En cuánto tiempo la veo? 45 años. El resultado empieza a verse en 4 o 5 días. Tengo miedo que termine muy mal esto. El resultado final lo ves recién a los 15 días. Ok. O sea que ahora no vas a ver nada. Ay, duele un poquito. Ay. ¿Y ya está? Ya está, listo. Ya está. Pero tan rápido. ¡Chan, chan! Ve, por estas cosas no miro más televisión yo. Pero ojo, ¿eh? Que Carmencita no fue la única ni la primera en conseguir que era tarola un tratamiento de belleza en cámara. No, no. La pionera en este rubro fue nuestra querida Chiru. ¿Qué le van a hacer, querida? Trajimos los electrodos para levantar la cola, tonificar y acá en la baranita subglútea pusimos para reducir. ¿Querés más? Esta parte cuando, sí, es la cara interna de la rodilla, es verdad. Se localiza un poquito de grasa. Se reduce. Lo reducen. Qué lindo, antes no existían estas cosas. Muy lindo, muy lindo el surubí. ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Qué vergüenza! ¡Sandadilo no había venido! ¡Están criticando el calzón! ¡Sandadilo! Todo vale. Chiru, yo viste que enseguida... Esa bomba chas. ...como los guardazos de agua, como la vez que nos fueron a espiar a los baños. ¿Eh? Cada cosa, después cuando me veo repetir... Nosotros tenemos que tirar, como aconseja Juario, al aire. Sí, lo sé. ¿Alguien sabe cómo encuentro un buen hotel en Bariloche? ¡Ay! Yo tengo... Ese canje te lo tengo. Si quiero ir, ponele tres días. Lindo, ¿eh? Lindo. Beto, ese canje te lo consigo yo. ¿A Bariloche? Te lo consigo, te lo consigo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahí, ahí, ahí. Pero hubieras avisado antes, querida. La silla, pará, nos falta... Tony, me voy tres días. Nos falta la silla para Horacio. ¿Pero la conseguimos? ¿La silla de Inar? ¿Vos qué querés? No, esto es la joda. ¿Vos qué necesitas? 10 kilos de carne para comer. Ah, la aproveché y pedí ahora. Y no teníamos un buen asado completo. Sí, sí, sí. ¿Dónde se puede comer un buen asado completo? ¿Dónde se podría ir? Hay algunas parrillas interesantes. Que incluya el vinito. ¿Cuál te gusta? Un buen vino, vino mediano, mediano. Ahí está. ¿Chiru? ¿Qué, qué? ¿Estás viendo el programa, mi amor? Sí. Nos venís siguiendo. Se quedó acostada. No está poniéndolo al aire lo que le gusta. ¿Quieres un fin de semana a Karilo o ponele? Ok. Bien. Libro para los pabellones, siempre. ¿Eh? El canje. Libro para los pabellones, siempre. Bueno. ¿Y algo para vos? Date un gustito también. Para mí, pues, tenés razón. Pensá un poquito. Unos masajitos. Día de spa. Les flota el Instagram, manita. Día de Buenos Aires. Masajes convencionales, no se confundan. ¿Y Ale, querida? Yo necesito un montón de cosas, Beto. Principalmente estaría necesitando algún mueblecito para el living. Tengo ganas de hacer algún cambio. Mirá que acá hay un millón de seguidores. ¿Cuántos hay? Un millón y setecientos mil. Pero eso se consigue. Bueno, conseguí todavía. ¿Algún objeto en particular para el centro del living? Es una mesita ratona. Ahí está. Fernando. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tengo un psicólogo para recomendar que es Cartagná. Porque si te falta un tornillo, no vayas con Cartagná. Andá con el Tucu López, que tiene todos los tornillos. Hacé como Carmen Barbieri y venite a la clínica del doctor Chotowski. Tratamiento peñano, masaje prostático y el especial niembro. 15% de botox en las nalgas. Este tiene mucho chivo. Lo saludas y te tiran un chivo.